En este tercer capítulo o episodio voy a transmitir o explicaros mi segundo catagruma, al que yo le llamo por el lado contrario. El lado natural mío era entre la seso izquierda, al que yo le llamo el lado contrario es cuando yo le entro hacia su derecha, pero es muy sorpresivo. Paso a explicarlo. Yo estoy en mi guardia. Compañeros, esta vez me agarro a la salapa con la derecha y voy a romper el agarre igual. Izquierda abajo, derecha arriba, rompo el agarre y paso abajo para cruzar, para hacer un andrar, un brazo cruzado. Voy simplemente a cruzarlo. Rompo, cruzo y hago la misma entrada, pero ¿qué es lo que pasa? Que el compañero ahora tiene este brazo cruzado. Intenta sacar el brazo, no puede, por lo cual lo proyecto y paso a ir movilizado. Soy mi guardia. Compañeros, agarra con su derecha, mano izquierda abajo, mano derecha arriba, rompo agarre, cruzo, brazo, el trabajo igual. Hombro, todo lo dentro que pueda para levantarlo, proyectarlo y quedar movilizándolo. Este mismo kata guruma, podemos trabajarlo como hemos hecho ahora, buscando con mi segunda mano, lo que sería el tríceps, o buscar su solapa, cruzando solapa. Ahora, rompo, busco solapa y lo que hago es meterme aquí abajo, lo hago por este lado, eso. Rompo, rompo, agarro, solapa cruzada y siempre hacia el interior para poderme meter y empujar con mi óculo. Una vez más. Detalles a tener en cuenta. Ahora, ahora, el codo no es solo pegarlo hacia mi cinturón, no es solo pegar el codo hacia mi cinturón, sino girarlo. Tengo que girar el codo, ya sea que tenga su tríceps, o sea que tenga su manga, su solapa cruzada, tengo que girar y llevar el codo, digamos, hacia mi otra cadera. Si os fijáis, rompo, cruzo, entro y cuando cruzo llevo mi codo hacia mi otra cadera para conseguir proyectarlo en buena dirección. Última vez. Rompo, agarro solapa a la altura de su carótida, cruzo, le meto y el codo no va aquí abajo, el codo va a mi otra cadera. ¡Suscríbete al canal!